¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Habla su amigo y servidor Alfredo Guayacaranco de Robancho Aquí dándole echándole fregadazos a la chamba en esta séptima edición de Camino al Futurity VIP Pues contentos con nuestros potrillos prospectos muy contentos con los dos por los potrillos han estado evolucionando, yo siento que han estado evolucionando muy bien Gracias a Dios los dos caballos parece que van a tienen la posibilidad de terminar este reto yo creo Cómo nos vaya no sé pero hasta ahorita sí van apuntando que sí nos va a terminar Pues dándole gracias a Dios también del temporal que nos ha hecho benditos a Dios, qué temporal nos ha hecho ya nos ha llovido mucho ya las milpitas allá están mira allá naciendo Don Alfredo ya está contento con su milpita ahí van haciendo ahí anda chambiando Don Alfredo le mando un saludo a mis papás volviendo al tema de los potrillos pues miren este potrillo nos ha dado buenas buenos resultados lo primero que yo veo que puede un caballo tener como para hacer sementar es la nobleza pues este potrillo tiene una yegua aquí a un lado y pues parece que no es nada latoso es uno de los principales este características que tiene que pueda tener un caballo para hacer un buen semental y pues esperemos que llegue ahí le he visto los mensajes de la publicación de los videos pues ahí les he tomado un poquito de tiempo a leerlos todos los buenos comentarios la mayoría de buenos comentarios este unos dando su punto de vista este es muy muy aceptable pues como les digo yo como es costumbre pues mis ediciones es un tipo clínica lo que quiero dar de lo que hacemos con los potrillos más que de los avances los abacabayos van avanzando perfectamente muy bien en su boca miren ya ya les les estamos dando y ya no sacan mucho la boca ya parece que traen rienda bueno pues se han puesto comunicación este varios varias gentes diciendo que quieren aprender un poquito de mis técnicas pues los repito yo lo que puedo enseñarles lo que me ha dado resultado este adelante y a lo mejor aprendo yo más de ustedes que ustedes de mí pero a este esta edición se la quiero compartir mucho a don Joel Ramírez de Puerto Vallarta quien tuvo la la gentileza de marcarme y pues preguntarme que quiere aprender que este tiene con sus caballos allá este pues le agradezco la verdad se había puesto en comunicación mío me mandan unos videos de sus caballos y quiero quiero explicarle un poquito a él lo que me preguntaba de los caballos en los lados estos caballos me mandan unos videos en los lados bajan mucho esta parte que pasa a la hora de bajar esta parte estiran sus manos como antaño se ven los caballos que estiran se ven bonitos pero que pasa se están pegando porque alagartan mucho y tienen que pasar la mano hasta allá entonces no alcanzan y pegan y es donde se están golpeando los caballos aquí mijuel espero que que lo vea este hay que levantar un poquito más los hombros que es levantar los hombros para este engorbetar un poquito y alzar alzar con tus riendas hacia arriba sentir sentir que los caballos flotan donde van flotando ahí ve los velos aflojando y ve ve puchando con tus piernas hacia enfrente hacia enfrente hacia enfrente hacia enfrente que el caballo vaya como haciéndole como flotando como que apenas como se sienten livianitos los caballos no pesados no abajo eso es lo que te va a funcionar este este potrillo pues ya obviamente tiene tiempo de trabajo este aquí lo voy apuchando 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 hasta se salta el galope también el galope me gusta pedírselos no como tú les dijera no exigidos hay que ellos vayan dando ellos vayan dando que vayan sacando que vayan impulsando hay que enseñarlos a impulsar porque muchas de las veces quiere sacar el galope y pues andan cayendo pero no pueden galopar entonces miren que tengan este galope corto en el círculo este aquí presionan con las dos piernas ay cuaco este caballo si se fijan va con su cara abajo pero los hombros no se golpea sus manos este va muy balanceado muy abajo ya me agarró el rollo de abajo porque este botaba mucho pero miren ya ya bajó ya abracea ya va rundido y les digo yo rundidito he evolucionado mucho eso es lo que yo quiero que vaya con sus caballos un poquito más agarraditos hacia arriba y también se puede aquí cerrar este ya pasó ese lastito de aquí cierre sus caballos pero agarrados 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 que las manos las lleve alzadas 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 aunque saquen la pata no importa ahorita por lo pronto este caballo ya no ese ya ya ahorita ahora si queremos que nos ponga la pata este ya va en otro brinco que ahora si ya le estamos pidiendo mucho la pata aquí volviendo al caballo este caballo miren ya va galopando aquí lo que yo les digo es reunir o sea si hay que reunir obviamente pues esa es la clave pero reunir que el caballo se quede reunido sin que tú lo estés cargando eso es a lo que yo quiero llegar que el caballo no lo traigo hostigado 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 que tú el caballo vaya galopando o trotando lo que sea pero con tus riendas sueltas eso es lo que yo quiero llegar para que el caballo que tú lo sueltas dando lados siga reunido o igual en la punta sin tener que cargarlo sin tener que este enarlo cargando en la rienda hay que hay que dejar que los caballos hagan la chamba no tú haceslas a ellos entonces aquí mira esto es lo que te dice aquí levántalo estoy de acuerdo aquí lo voy cargando yo aquí esto es lo que yo lo voy cargando ahora le pasó ahora aquí te voy a cargar pero él afloja y yo aflojo mira sigo puchando mira este este aquí voy cargando el caballo lo que quiero es que el caballo vaya reunido pero solo no sin estarlo estrigando tanto en la boca que vaya que vaya que vaya que vaya que vaya que vaya si es a lo que voy aquí voy hacia adelante puchando 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 aquí lo salgo hacia adelante mira aquí lo pongo a dar lados sin estarlo cargando el caballo está en su ritmo ay cuacón cabrón este con su ritmo con su ritmo sin estar estrigando en la rienda y andarlo cargando en la rienda eso es a lo que yo estoy llegando y lo estamos logrando con Margarito gracias a Dios se está logrando el objetivo este hasta el momento no les digo que ya que ya me me den el premio que quisieran porque no ver los demás y ay pues de la chinga no se deja nada no se dejan este un saludo a todos mis los grupos los del grupo de ahí del VIP que ya casi están calando los caballos ay pues de esto como le hacen pero bueno yo lo que os sigo compartiendo lo mío aquí dando puchando aquí miren es lo que yo quiero es esto que yo pite el caballo este con las piernas a lo mejor lo voy a hostigar un poquito más este no no me gusta bueno si me gusta pero no tanto y el caballo no se va no se va mira ahí quiere dar lados él quiere quiere descansar aquí descanso como ven a margarito como lo ven al niño ahora si ya siento que vamos avanzando es lo que yo les digo ahora si ya de aquí para adelante ya trae rienda mi caballo ya trae disposición ya trae lo que yo quería era que tuviera boca que tuviera mando que tuviera que si que el caballo no anduviera desparfajando que yo lo llevara que yo lo exigiera sin que el caballo saque la boca eso yo para mí es lo principal la rienda no eso es lo que yo les he pedido mucho o he platicado mucho que yo la verdad trato de sacar rienda rienda pues ya a los lados obviamente es una escuela que hay que darles para calar el caballo le estoy pidiendo le estoy pidiendo y me da eso es lo que yo me encanta de este caballo que les pidas y te da hay un comentario ahí en la publicación ay nomás no me acuerdo quién cuál es los nombres la verdad pero bueno que me dicen que que lo haga más lento y me va a salir bien obviamente pero no queremos eso o sea se respeta el comentario en mi punto de vista si obviamente este caballo ya se le dio lento ya se le dio ya se le dio braseada ya si lo pongo a brasear este brasea el caballo brasea lento pero les voy a pues les voy a decir lo que yo siento y hace tiempo cometí ese error les daba cinco o seis meses lento que para que sentaran la pata que pasa los caballos los acostumbras a dar lentos no los acostumbras a desenvolverse si viernes este caballo se le metió velocidad aunque de primero no se veía tan bonito aunque de primero no me daba como yo quería este a lo mejor si tiene razón ese comentario de que si le doy si le doy lento pues lo va a sentar más rápido más fácil la pata pues obviamente pero mira este caballo ya se le pidió ahorita se le pidió velocidad me dio velocidad me dio me está dando pata aunque no al 100% estoy de acuerdo este todavía me la saca pero el caballo ya me hace me trata de hacer el pozo este es lo que lo que yo quiero con margarito o con el caballo que sea que el caballo tenga soltura que el caballo vaya vaya le pida y vaya y este le quieras dar quedito tenga tenga buen bonito bonito control aquí también aquí le damos quedito y el caballo va a dar quedito este va a dar quedito también este pero si pues claro que obviamente este si le doy 6 meses así pues va a ser va a dar 100 lados sentando la pata sin problema pero de ahí no lo voy a sacar nosotros queremos que que tenga la soltura que vaya el caballo dando que que este que el potrillo vaya soltando y no quiso ir aquí lo regañe un poquito con la con la pierna si te fijan trae soltura el caballo trae trae ritmo eso es eso es lo que ya estamos logrando mucho con con este con este caballo que trae ritmo va abajo no te menea arriba este te está tú te sientes aquí te puedes tomar un vino aquí ir a gustito aquí con la chévere echando vinito y aquí puchando tu caballo ahora si ir a tipo Goñi aunque en candile ay no le suelto la rienda porque se me va se crea este un saludo Alejandro Goñi un extraordinario calador la verdad y me ha me ha echado mucho la mano en cuestiones de caballos este pero pues el caballo el caballo me está respondiendo al 100 ahorita vamos a echarle unas puntas este para que lo vean parar también como para aunque se dan puntas cortas por la cuestión de que tengo el cuadro ahí adentro pero todavía quiero que el caballo me eche puntitas en lo macicito para que el caballo pare se enseñe a rascar la tierra vamos a decir hacer hacer su que no empiecen a flotar vamos a decir que es mi punto de vista ahorita vamos a hacer esos videos ahorita vamos a echarles unas puntas a Margarito para que lo vean sus paradas acá está mi cuadro en tiempos de agua está muy bueno no más que ayer nos cayó una tromba tuvimos que salirnos para no mojarnos cayó un remolinón aquí aquí se mojó todo una brisiadita no más ahorita yo este caballo si lo he echado a lo resbaloso pero prefiero ahorita este darle darle en lo en lo macicito este ahorita vamos a a darle unas puntitas aquí en lo macicito para que vean aquí mucho mucho me boto un poquito me boto esto es lo que quiero que quebre esto es lo que aunque ahorita no me voy obviamente no me voy a recorrer los metros a mi lo personal me gusta mucho que cuando los vaya no sé por qué me gusta mucho que salgan en la mano izquierda para la punta se ha hecho a la derecha también ahorita salió una derecha en otra se entierren los cabrones que se hagan nudo con la tierra eso es lo que yo quiero me está respondiendo el caballo ir a la mente tantito para que vean la forma de parar el caballo aunque sea una punta corta vean eso yo para mi es lo que más vale de este caballo una punta este dale hasta atrás veanle veanle este pozón sobre unos 6 metros yo tanteo pero pero vean no tan cerrado no tan abierto una longitud que me gusta que puedan pasar sus manos y hay que pasarlas esto es lo que me ha gustado mucho este caballo que va a que les digo medio metro tanteo ahí y no 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 despega no abre no no y si le echo cinco puntas las cinco me las da igual este aquí vamos a cortar un poquito el tiempo pero es lo que lo que hay de avances de margarita ahorita nos vemos con con calipo este ahorita nos vemos gracias soy Emilio Rodríguez Espinosa trabajo en transportes mar soy operador manejo un Volkswagen Delivery 970 desde hace año y medio lo que más me gusta de Delivery que incorpora tecnología nueva que hace más suave el manejo de la unidad Volkswagen Delivery es versátil porque se adapta a cualquier tipo de carga tiene una cabina más amplia a comparación de otras marcas de su segmento en tramos largos es muy cómodo muy confortable su sistema de frenado ABS es excelente en el rendimiento de combustible pues es muy bueno para mí Delivery es más seguridad menos accidentes Volkswagen pues aquí la seguimos ahora con Calipo este el licenciado Luis Miguel que ya a ver si ya nos manda las chamarritas para hacerle patrocinio del su criadero la martinica creo que se llama así ayer platiqué con él este tres buenos proyectos de de hacer un criadero pues de buena caballada pues es de lo que se trata lo malo ya ya está pasando la historia ahorita hay que sacarle bueno y quiero pensar que este caballo pueda ser semental para ese para ese ese criadero este pues aquí mira aquí también somos rancheros mira Mauricio que fuiste a hacer fuiste a darle mamar al becerrito y miren aquí fue a darle de comer al becerrito tenemos becerritos ándale pues vaya a guardarle le ha hecho una lavada al biberón somos rancheros de corazón al 100% aquí señores este aquí ahora sí que vivimos en un rancho y y nos encanta este don Joel volviendo al tema del señor me decía el otro día este no que la rienda antigua que le dije no no espérenme de Joel este bueno mis palabras a ver si no se malinterpretan este es que la rienda buena la rienda los buenos chicos es de antes de hace desde hace 50 100 años no sé cuándo pueda decirles que haya buena rienda pero los buenos arrendadores este que hubo en su momento pues no echaban las calas obviamente que se están echando ahorita porque pues las circunstancias eran otras o las o las o los estilos eran otros hemos evolucionado yo siento mucho con el caballo pero siento que que la rienda este rienda como dice don Manuel Campo la rienda rienda antes que se usaba de un caballo el tranco un caballo bueno caminando este que que tuviera buen paso y que pasaba para un caballo que camina rápido que tiene buen tranco que va reunido va impulsando en sus patas van sus manos sueltas entonces al fin y al cabo lo que queremos hacer nada más antes lo usaban para caminar y ahorita lo usamos para rayar o para dar lados o para los movimientos de la cala pero al fin y al cabo es lo mismo el concepto era lo mismo antes que ahorita nada más que pues ahorita ya se han vuelto caballos de competencia caballos de antes era de trabajo un caballo que había que lanzar un toro pues que salieran las patas entonces pues era al fin y al cabo lo mismo este la rienda rienda este volviendo al tema aquí de calipo este miren aquí esto lo que yo les decía con margarito aquí va en trote va en trote va con los hombros un poco caídos lo quiero echar a galope pues se va a andar trompezando se va a andar trompezando entonces aquí que vamos a hacer agarrar las dos manos levantar levantar impulsar 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 y ahí suelta galope solo sin mortificación de nada de que sean de cayendo que sean de que sean de este a cara ira hablando de desde ahí se cargó un poquito en la rienda se cargó un poquito en la rienda y ahí andamos desvalando pero bueno aquí vamos impulsando y aquí vamos impulsando que el caballo levante un poco los hombros que vaya impulsando en las patas y que los hombros no los clave como quita mira dándole ejemplo y saliendo caballo se apoyó en la rienda pues que pues ellos bajan las manos y pues se andan cayendo porque apoyan las manos más que las patas entonces es lo que hay que hacer este levantar más tu caballo tratar de levantar de jalar de jalar y ahí está lo saque un poquito de su otra vez y otra vez ahí está en que no le hace que saque un poquito la boca pero va a empezar el aflojar levantar los hombros este y es eso porque los que se andan cayendo porque andan cargaditos pero este caballo también ha evolucionado mucho en ese aspecto porque este caballo ha sido muy este durito ya está blandito ya va blandando ya va blandando más ya ya los movimientos de él son muy buenos ya me va haciendo caso de todo este oh este aquí el caballo lo hemos aflojado mucho a base de piernas de 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 flexiones miren ya el caballo va para atrás esa es otra cosa de las que se me olvidó platicarle este presumirles de margarito que vayan para atrás que los caballos jalen jalen su cuerpo hacia atrás este obviamente les faltan los caballos no crean que aquí me saca un poco la boca volver a meter boca y empezar otra vez y vamonos impulsar otra vez impulsar ahí está que saca el caballo en en la impulsadito 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 aquí se me apoya un poquito en la boca ahí pongo yo pongo pongo presión en la boca aquí voy poniendo presión que vaya como sobre libaneando los 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 hombros los hombros que los vaya que los vaya aflojando este oh aquí si se fijan no quiso remeter bonitos así es remedio que se mete las patas que lo castigo un poco en ceja este vamos 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 se fijan ahí exacto la boca no le hace lo volvemos a corregir a corregir a corregir y vamos a cerrar un poco aquí vamos a darlo unos laditos ay licenciado como ve a calipo si baja la licenciado como lo ven poseando este un cabello con velocidad aquí ya empieza a posear también igual acomodándose este en los en los lados muy bonito este también un caballo que quiero pensar que va a ser un excelente semental primeramente dios primeramente dios este en su tiempo en su momento este se fija un caballo con con mucha disposición igual aquí cabe quiero señalar un poquito lo que les platicaba de margarito este caballo al dar lados me está sacando un poquito la boca hacia enfrente como corregir ese detalle ahorita por darle un poquito de velocidad lo suelto pero este caballo aquí ha agarrado y aquí aquí nos vamos a ir un tiempo aquí nos vamos a ir un tiempo aquí mira agarradito pero la ve suelto y otra vez agarro aquí donde él quiera sacar la boca agarro agarro y se fija el caballo va con su cara muy metida bien aquí voy impulsando todo el tiempo y agarrado 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 para que el caballo meta un poquito la boca este en la este en la boca en la en la en la boca en la en la le esté metiendo la boca este le corto cortale tantito lo tenemos que cortar para que después no batallar tanto con la cuestión de de mandar los videos pues miren los lados del caballo de todos vamos va funcionando muy bien para mi gusto un poquito les digo este meterle un poquito más la boca en los lados para que balancee un poquito más balancearle un poquito más en los lados que no se me vaya que no se me quite tanto porque después se te quitan de más y no pierdes el control de ellos un caballo para que quieren tener el control de ellos tienen que estar aquí agachadito que tengan aquí el control aquí entonces aquí mira lo vuelvo a agarrar 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 ahí sueltito 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 puchadito 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 cuchadito, cuchadito, cuchadito a irle metiendo un poquito más la boca igual para el otro lado agarradito, agarradito aunque sea quedito agarradito, agarradito ahorita no me enfoco tanto en la pata más me enfoco más en la boca del caballo que vaya agarrando, que vaya agarrando que vaya agarrando, que vaya agarrando que vaya agarrando les digo, pues es que este caballo prácticamente la velocidad ya la trae, ahora ya, de aquí en adelante ya traen rienda, ya traen ya traen todo y ahora si ya se escuela, todo lo que sigue aquí es escuela, este es un caballo que yo pienso que nos va a dar también mucha velocidad le vamos a pedir velocidad al caballo sin problema alguno ay cuaco este que también va a dar velocidad a pesar de que es un caballo un poquito más fuerte que el otro mira que lluvicilla nos está este, cayendo y parando también el caballo este, está parando 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 perfectamente bien también igual, igual que Calipo digo que perdón que Margarito está parando echándolo echándolo a lo a lo macicito parece que está cerrando también este está cerrando los puntitos bien ahorita a estos caballos le pusimos unas cerraduritas un poquito perdón aceraditas digo perdón al contrario chico citas para que se empiecen a amacizar a amacizar en la en la en las patas ay cuaco tómale ay mira mi aroncito también igual mire un poquito más cerrado que que este que Margarito pero pues estos son más recorredores ahí está la puntita de también igual yo creo que 5 o 6 metros es lo que es lo que son este pues nos han dado más menos este eso no es que que den más o menos la cuestión es que den y lo que si les pido mucho que paren en uno que paren en uno ahorita eso si les exige un poquito que que me estén parando en uno pues esto es lo que lo que hay hasta el momento este espero les guste los los videos igual espero sus comentarios espero sus sus llamadas espero a ver que que opinan ya quírense nosotras veniendo otra vez la agüita gracias a Dios ya para para invitarlos después a los elotitos aquí les aquí los esperamos pues muchas gracias y saludos espero les guste que estén bien